¿Qué le dice la frase? Yo siempre he sido así. ¿Qué le dice de quien se la dice? ¿O qué queremos decir cuando nosotros somos quienes la decimos? Yo siempre he sido así. Pensando en esa expresión es que decidimos conversar con Edith Rosas, que es psicoterapeuta, amiga de este camino que llevamos haciendo este trabajo, y le preguntamos qué significa, le pregunto porque está aquí, te pregunto qué significa que yo diga, yo siempre he sido así. ¿Y qué? ¿Qué quiere decir? Esa es una frase a mí me parece muy común, que escuchamos muchísimo en cualquier lugar. Porque muchísimas personas se resisten al cambio. O sea, cuando platican, es que me pasó esto y esto y esto, oye, pero es que yo siempre he sido así. ¿Y qué quieres que hagas? Yo siempre he sido así y voy a seguir siendo así. Así me educaron, también he oído otra, es un complemento. Así me educaron, así fui, así soy. Es negarme al cambio. ¿Y por qué el cambio es tan amenazante? Sí, para muchísimas personas, bueno, creo que a todos nos dificulta en algún momento lo nuevo. Lo diferente. Lo diferente. Hemos sido educados de alguna forma para querer tener certezas, que todo sea de determinada forma. Por ejemplo, a lo mejor salimos de la casa y vamos hacia el trabajo, y ya estamos pensando que no haya tráfico, me voy por tal lugar y va a estar vacío, o voy en transporte colectivo, voy en el metro y me imagino que hasta me voy a sentar. Entonces, creemos que las cosas van a ser como las estamos pensando. Y cuando nos encontramos ante la realidad, resulta que esto ya cambió. Esto no es así para nada, pero nuevamente la persona se enoja, o agrede a los demás, o va aumentando madres en el carro, y cuando alguien le cuestionó, oye, ¿pero por qué haces esto? Yo siempre he sido así, yo así soy. ¿No te habías dado cuenta? Yo así soy. Desde chiquitito siempre dicen que yo era enojón, o que yo era llorón, o que, o sea, muchísimas personas se refugian en el así soy. Ese es mi carácter. Fíjate que yo me pongo a pensar escuchándote, que fuimos de alguna manera, hombres y mujeres, me parece que todavía con menos flexibilidad en los hombres, me parece, tú me contestas, de manera de no el cambio resulta amenazante. Tú tienes que ser siempre la misma persona, firme, tener siempre la razón, hablar con la verdad, que todo mundo te haga caso. Pareciera que eso es una forma de poder, pareciera que eso es una forma de seguridad, más en varones que en mujeres. ¿Qué de cierto hay en esto? Sí, mira, creo que, bueno, yo he observado que tanto en hombres como en mujeres, tal vez los hombres no lo hablan tanto, pero lo ejercen. O sea, ejercen este control, esta necesidad de que todo sea seguro, que sea paso A, paso B, paso C. Pero aquí algo que me parece importante es que podamos primero darnos cuenta que así como no somos los mismos desde que nacimos, porque físicamente hemos cambiado, también internamente vamos cambiando. Y entonces no tenemos que ser necesariamente los mismos de siempre. A lo mejor vamos manejando y de repente nos encontramos con situaciones tal vez de tráfico o vamos manejando por el segundo piso y nos da miedo la altura. Bueno, sí, pero esto ahora yo lo puedo vivir, a diferencia de lo que hace años, tal vez hace años el tráfico me ponía nerviosa o me enojaba o me desesperaba o tenía miedo a la altura, pero ahora ya no. Bueno, los cambios, ese tipo de cambios son siempre para nuestro beneficio. Me pongo a pensar en este de la altura. Es que, pues no que eras acrofóbico o acrofóbica, pues sí, pero ya se me quitó, por decirte. O no que eras muy mal hablada, pues sí, fui mal hablada, pero ya se me quitó. Esa parte es como abrazar tu historia también. Sí, sí. Es como abrazarte a ti y decir, he cambiado, he evolucionado, he crecido, como cada quien le quiera llamar. Sí. O simplemente ya no me gustó esa forma de ser. Pero ¿siempre es en nuestro beneficio o no? Pues a mí me parece que no necesariamente. No necesariamente. Y creo que eso tiene más que ver, por ejemplo, cuando vamos envejeciendo y no nos hemos cuestionado las creencias que hemos tomado del ambiente. Sí. Muchísimas personas creen que entre más edad tenemos, menos capacidades físicas vamos a tener, menos capacidades mentales. Y ahí nos dejamos ir, como en resbaladilla. Muchísimas personas, es asombroso, pero a veces a los 30 años me ha tocado escuchar en la consulta, es que yo antes, a mí antes no me pasaba esto, pero ahora con la edad, es bueno, ¿qué tiene que ver la edad con que ahora te cueste más trabajo moverte, pues si no te ejercitas? ¿Que te duele algo? Pues sí, pero no te has atendido, no estás revisando por qué tienes este malestar y este dolor y no necesariamente tiene que ver con la edad. Entonces, esta idea de yo siempre he sido así, es como soy, inamovible, de entrada es falso, porque todas las personas vamos cambiando a veces a pesar nuestro o sin conciencia. Que eso es lo que nos da la gran diferencia, uno de animales menores, la conciencia, y dos de otras personas, porque puedes llegar a los 60, a los 70, sin entender qué pasó con tu vida, sin reconocerte, sin valorarte, o sin atreverte a cambiar, porque es necesario cambiar. Puedes ser tú una persona muy tóxica, que dañas a la gente a tu alrededor, y tienes que cambiar. Y una forma importante de valorar, a ver, si yo siempre he sido así, y que creamos, pensemos que es posible que alguien se quede como cree que es, veamos, ¿qué cosecha tenemos a nuestro alrededor? Sí. No tengo a nadie cercano, a nadie cercana, mis hijos nunca me ven y me hablan, o sea, ¿qué pasa a mi alrededor? Estoy peleada con mi amigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, ¿no? O ni tengo. O ni tengo. Entonces podríamos ver, ¿qué de mí ha hecho que yo no tenga a personas cercanas? Si yo necesito ayuda y no hay a quién acudir, ¿qué he hecho para que no tenga personas cercanas a quién acudir y que me apoyen? Eso permitiría que pudiéramos valorar, a ver, ¿qué tengo a mi alrededor? Habla de quién soy yo. Y que eso es muy importante, Edith, en las redes a la hora del envejecimiento. Sí. Porque se van muriendo nuestros contemporáneos, se va muriendo parte de mi historia y yo necesito otro tipo de apoyos, generar otro tipo de apoyos. Sí. Y en la vejez eso es fundamental. Y para poder generar esos apoyos necesitamos ir revisando. A ver, ¿realmente quién soy yo ahora? ¿Qué dejé de ser? Porque no se me quitó, lo dejé de ser, decidí dejar de serlo o la vida me obligó a dejar de serlo. O la vida me obligó a dejar de serlo. ¿Te parece que ahí le dejamos? Sí, claro que sí. Porque me vienen muchas preguntas para hacerte, Edith, el cambio es flexibilidad, a veces el cambio, nos enseñaron algunos que el cambio era inestabilidad, como no saber a dónde vas, pero hay cambios que son precisamente todo lo contrario. Necesarios. Ser mejor y necesarios. ¿No? Muchísimas gracias, Edith Rosas, por tu presencia, gracias a ustedes por haber estado en Vejez Creativa. Aquí estamos, siempre que usted nos busque en YouTube. Y no se les olvide, pueden suscribirse a nuestro canal Vejez Creativa. Aquí les vamos a esperar con muchísimo gusto. La suscripción es totalmente gratuita y habrá siempre temas de interés para ustedes. Para ustedes que tienen 40, 50, 60 y más años, no importa, entre más jóvenes nos escuchen, mejores ideas les vamos a ir proponiendo. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias.